Y señor Ibarra, ¿qué le traigo a Guadalajara? ¿Trabajo? Vengo aquí a Guadalajara por negocio. Resulta que compré un carro y me recomendaron mucho a un señor que se llama Martín Baxter. Soy Edgar Vivar, soy actor. Estoy yendo al taller de Martín Baca, que tiene unas referencias muy grandes como renovador de carros. No, pero ponlo, pon, pon allí, este, ponle sus tornillos, tres tornillos y tres tornillos y ya la subes y ya saca la medida y le dice, trae un tubo de tanto. Comanche, 90 centímetros de largo, de extensión. Gracias. ¿Cómo está, señor Edgar? Hola. Guillermo Franco, su servidor. Hasta que se me hizo conocerlo en persona. ¿Llegó el carro? Sí, ya llegó hace un par de días. Ah, qué bueno. Mire, yo la verdad es que tengo muchas, muchas... Muchachos, es un cliente, viene como cliente. Viene como cliente el señor. Una vez que llega el señor Vivar, hijo, les hizo algo de alboroto. Todos los muchachos querían tomar una foto con él, ya que es un personaje por todos conocidos, pues yo creo que todos queremos tener un recuerdo de él. También tú, Comanche. Nada más porque te pareces a don Ramón. Me da emoción poder saludarlo, poder hablar con él, pues ya que a este señor yo lo vi durante muchos años en la televisión y al menos yo no me canso de verlo cada vez que lo paso. Muchas gracias, no. Ya, ya, a trabajar, muchachos, a trabajar. Ah, mire. Qué sorpresa. Sí. Mucho gusto. ¿Qué te miedo? ¿Viste el carro? Sí, acá está, de este lado. Pásele, señor Edgar, por favor, pásele. Para mí es un orgullo que esté el señor Edgar Vivar aquí en el taller. ¿Cuál es tu sueño con esta carcancha? Es un poquito más joven que yo, déjame decirte, yo no me siento tan carcacha. No, déjame decirte. ¿Sabes, Martín? Mi padre tenía un carro como este y yo aprendí a manejar en un carro igual. Este carro, un Chevrolet 57, es un carro que emocionalmente a mí me recuerda muchas cosas de mi infancia y me despertó el gusto por los carros grandes. Fui a visitar a un amigo mío que no veía hace tiempo. Resulta que lo tenía en su jardín, ahí abandonado el carro. Este Chevrolet 57 es una de las restauraciones que más orgullo me da. Llegó hace dos meses totalmente destruido y reconstruimos todo totalmente. La tapicería de adentro se me hace muy bonita. El brillo de la pintura, lo terzo de la pintura. Quedó un carro muy llamativo. Uno lo ve y es como si viajaras en el tiempo. No sé qué. Gracias. ¿Qué pasó? Bienvenido, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Isabel, hablé con usted. Ah, sí, 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 hablamos por teléfono. Todo bien. ¿Qué ya? ¿Qué está? Uy, es el día esperado. Vengo a recoger mi carro. Estoy ansioso, estoy nervioso. Estoy contento. Vamos a ver qué pasa con el trabajo de conseguir las refacciones de este carro. Consumimos las dos puertas. La tapicería, si gusta pasar, para que lo vean. Se pintaron las tolvas de alrededor, se cromaron sus defensas. Este es el mismo motor que traía el carro, pero se reparó completito. Este auto en especial y este modelo, para mí tiene un significado emocional muy grande. Debo decirte que tu trabajo me sorprendió. Muchas gracias. Muy bonito, es muy bonito. Estaba preocupado porque lo veía muy serio. Estaba analizando todo muy despacito. Me has dado un regalo al corazón. Qué bueno. Y en los ojos del señor Vivar, un niño feliz. Todavía tengo la emoción de haberle devuelto un poco de alegría de lo que él nos dio a mí y a toda mi familia. Bien, buena suerte. Señor, a usted lo venía buscando, ¿eh? El de las conversiones increíbles. Un honor que estés aquí con nosotros. Gracias, gracias. ¿Por qué tengo este honor de tu visita, mano? Pues fíjese, señor, que el nombre suyo y las conversiones suyas, pues toda la raza allá en Estados Unidos dicen, ¡Ey, ya! El señor Vaca de Guadalajara. Y pues dije, voy a traer mi camioneta para que me la... Mira qué, mano. Me da usted el arreglo. Me da encantado. Especialmente que a todos mis paisanos mexicanos aquí, todas las manos mexicanas que chambean aquí, que sea hecha por ellos, ¿no? A mí me da mucho orgullo este proyecto que... ¿Cómo les da? Que sea hecha por manos mexicanas. Ahí estamos, ¿verdad? Aquí, mire, aquí, mire. Y voy a poder decir, this was made in Mexico. Yo a Martín le traigo una camioneta 54 GMC. Es una camioneta que le tengo mucho aprecio a la camioneta. Oye, pero está un poquito dañada, ¿no? Me sorprende ver la camioneta en dos partes totalmente desbaratada. Qué bárbaro. Lo que yo quisiera que fuera algo lo más original posible de todos. Lo más original. ¿Original? Esta chatarra está como para hacerla de nuevo, completita. Bueno, ok. Y haciéndolo original, ¿cuánto tiempo se demoraría? Esto yo calculo más o menos para tener el margen suficiente unos seis meses. ¿Unos seis meses? Vale. Unos seis meses, sí. Yo sé que se toma mucho tiempo para restaurar una camioneta de esos años, pero yo quiero que la camioneta sea original. Una conversión al estilo vaca sería la mitad de tiempo, sería tres meses. Tres meses. Tres meses. Acá estoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo le va? Buenas, buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Y la nave dónde está, pues? ¿A cada lado? ¿Lista para la sorpresa ya? Sí, claro, claro. No estoy seguro que en tan poco tiempo hayan podido terminar la camioneta. Sí te acuerdas cómo llegó al taller, ¿no? Que era pura lámina, la caja estaba todo podrido. ¿Recuerdas? Sí, sí me recuerdo. Realmente espero que Martín no me defraude con esto. ¿Quieres pasar a verla? ¿Todos los controles? No sé lo que está pensando el piño. Yo estoy tratando de interpretar su silencio. Me gustaría que la prendieras, la echaras a jalar, la veas cómo jala, cómo trabaja. ¿Qué le diré, Martín? No me, no me, no me gustó tanto. Me encantó. No me equivoqué al elegir a Martín hacer este trabajo. Para llevar la camioneta GMC a California fue mucho tiempo de trámite porque se iba a quedar en Estados Unidos. Si bien la carrocería la había traído Lupillo, la camioneta donante era de aquí. Por eso tuvimos que acelerar todo el papeleo para hacer pronto a la exportación. Creo que mi papá no se equivoca al proyectar que cada vez tendremos más trabajo para exportar. Este trabajo es uno de los retos más difíciles del taller. Como llegó la cabina suelta, la caja toda podrida, adaptarlo arriba de la Silverado, tratando de conservar la apariencia de todas las piezas originales y solo en siete semanas. Creo que batimos un nuevo récord. Gracias. 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 Gracias.